Muy buenas noches, mi nombre es Yanis Elis Oliva. Sean todos bienvenidos al Memorial de Pieles Pintadas. Nos encontramos desde el Salón Sánchez Borbón. Los invito a ponerse cómodos ya que la actividad tendrá una duración de 50 minutos. Esta actividad se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Cámara Panameña del Libro. Les informo que los micrófonos y mensajes solo se habilitarán en la sección de preguntas y comentarios del evento. A su vez, les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se encuentra el icono de preguntas. Ahora les cedo la palabra a nuestro moderador. Que disfruten del evento. Hola. Hola, hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola a todos. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, aquí. No me va a ver porque el administrador inhabilitó mi video, así que... Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya estamos. Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, la escucho bien. ¿Javier, me escuchas, sí? Muy buenas noches. ¿Javier, me escuchas? Javier, no te escuchas. Tienes que encender el micrófono. Listo. Te escucho, Leida. Perfecto. Muy buenas noches. El Ministerio de Cultura les da la más cordial bienvenida a este recital como celebración de su primer aniversario. En esta noche, tenemos el honor de contar con poetas de la altura de Carmen Berenguer, Javier Alvarado, Juan Carlos Olivas y Consuelo Tomás. Cabe señalar a los poetas que cada uno tendrá un periodo de diez minutos para la lectura de sus poemas. Cono yo, ya está. Iniciamos con Carmen Berenguer, de Santiago de Chile. ¿Esta está conectada? No la veo por aquí. No la veo. Bueno, pues podemos empezar con Consuelo entonces. Vamos entonces con Consuelo, Juan. Bueno, muy buenas noches a todos mis colegas. Podemos mencionar Agonía de la Reina. Confieso estas ternuras y estas rabias. El cuarto Edén y el libro de las propensiones. Ahora sí, Consuelito, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Un saludo. Felicidades a la cámara por este evento que ha sido maravilloso. Y felicidades al Ministerio de Cultura por este primer año de exitosa gestión. Voy a leer tres poemas breves de distintos libros y distintas épocas. El primero se llama Propuesta del libro Apelaciones. El alba, con su incendio lento, quema mis pestañas. Acerco mi mano a la granada de tu corazón para que estalle. Ven a vivir. Ven conmigo. Sube a mi cintura para mirar tu valle. Olvida que la guerra existe o que la muerte ronda tu calle. Ven a vivir. Sube a mi boca. Porque en ella las abejas dejaron su panal abandonado. Solo para tu goce. Del libro El cuarto Edén les voy a leer Variación. Un poema cortito. Navego entre sueños, isla encantada. Me desato en soles. Me doy en antiguos nacimientos. Tú me rodeas, cálido, entero, como a su isla el agua. Y finalizo con un libro que me gusta mucho, de la propensión a hacer preguntas. El libro de las propensiones. La madrugada interfiere un dibujo maltratado por el gato. La lluvia dificulta el sonido de mi nombre adentro del refrigerador. He borrado las culpas de mi mapa. Y el espejo es un televisor mal sintonizado. Las antenas de las casas no me dejan mirar el horizonte. Pero yo cierro los ojos y lo veo. El mundo no termina en mí. Por eso escribo cartas a los astros. Aquí algunos le cantan su requiem al amor. Muerden la sonrisa cuando la sienten llegar a la esquina de la boca. Engullan pan con lágrima y disimulan sus odios descocidos con la misma perfección de un salmo. O el pastel de cumpleaños que sobrevivió el ciclón. Aquí todos dan la espalda para no decir que nunca dieron nada. Me miran con el rabo del ojo. No vaya a hurtarles un pedazo de sí mismos. Yo me río con estertor volcánico y suavidad que me prestó la espuma. Ponen cara de locos afiebrados cuando les hago la misma sempiterna pregunta. ¿De dónde son los cantantes? Muchas gracias. Consuelito, yo creo que tienes tiempo de leer un poema más. Sí, creo que tienes tiempo de leer otro poema. Tienes de leer uno o dos textos más, pero hay tiempo. Diez minutos, Consuelo, diez minutos. Listo. Bueno, entonces les comparto a dónde se han ido un poema que no está en un libro. Es de esos poemas que uno tiene por ahí. A dónde se han ido las flores del adagio, el violín de las voces, el día en los zapatos, los tigres del invierno. Se fueron caminando, orillando el abismo y sin agua para el tráfico. Se marcharon también las risas de espectáculo, las palomas en naufragio, los sabios en tormenta, los amores de sufragio, la mancha que se fugó del sol para irse hasta tus labios en bemol. Ni modo, me he quedado sola en medio de un alegro un tanto moderado. Rasco la tierra y busco una estrella para el camino, un ala para el sueño, un doctor para mi infarto, una mano, tan solo una mano, para ayudarme en ese salto al vacío, en los cinco minutos que preceden al silencio definitivo. Hasta ahí. De repente después podemos... Excelente, Consuelo, excelente, muy guapa, vale el comentario. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Olivas. Entre sus libros podemos mencionar El Manuscrito, El Señor Pounds, El Año de la Necesidad y En Honor. La palabra es tuya, Juan Carlos. Muy buenas noches, muchas gracias de verdad, Aleida, por esta presentación. Gracias al Ministerio de Cultura de Panamá y por esta labor que están haciendo de acercarnos un poquito, aunque sea por estos medios a través de las redes, ¿verdad? Con el público panameño y con todos los que nos quieran escuchar, ¿verdad? También agradecerle, pues, a la Feria Internacional del Libro del Panamá y a todos los que hicieron esto posible. Bueno, voy a iniciar con varios poemitas acá. Tengo diez minutos, entonces, bueno, si me paso un poquito ahí me avisan. TACITO ACUERDO Tanto creí en el dolor, tanto escribí sobre el dolor en mis poemas, que no me perdonaste, mi Señor. Tú, cuya voz es una inmensa confusión que se debate entre mis dedos por ser ala o cristal, Me diste, entre todos los dones posibles, el don del sufrimiento, Y casi, como un cielo plagado de una oscura materia, también este fugaz papel en blanco, La tinta y su llama tentadora. ¿Por qué habrías de perdonarme, mi Señor, si sabes que volvería a deshacer tu sombra que me lacera y absuelve Entre tanto poema que escribí en el barro de tu voz? Ahora estamos a mano, ni yo quiero escucharte, ni tú quieres que escriba. Dejemos, pues, que el dolor hable por ambos. Este segundo poema se titula Sobre las especies. Tiene un epígrafe del mexicano Javier Villaurrutia que dice En vano amenazas muerte, cerrar la boca a mi herida. Mejor hubiese sido un animal cualquiera. Por decir algo, una polilla que ante la luz sucumbe. Un ajolote que divaga entre respirar en el agua o inhalar en lo oscuro la memoria del barro. Quizás hubiese sido conveniente haber nacido rata. Estas se parecen a los poetas porque aman los caños, Y está bien en su orden pertenecer a la pobreza. Un perro hubiese sido preferible, y así no dudarían si muestro algo de bondad. Un gato también por su altivez, para quien valga la pena ser altivo, O una serpiente enroscada en el ajuar de sus venenos, Y así toda la vida estaría lejos del peligro, pues yo sería el peligro. ¿Quién fuera una ballena, para cantar en la garganta del océano? ¿O aquella candelilla que dibuja fantasmas en los árboles? Tal vez una gacela, para huir muerto de miedo, pero con elegancia. Ni qué decir del cocodrilo, dinosaurio contemporáneo, Un mosquito con vampírica intención, Un puerco espín urgido de caricias, O el buitre, cuyo negocio será siempre la muerte. Cualquier animal hubiese estado bien, En vez de haber nacido esto, El único animal que usa la boca, Para nombrar su propia tragedia. Poema encontrado bajo un roble de hielo Desde mi ventana veo hacia afuera la reina de la noche, El vendaval nos trae el aroma de las flores de muerto. Casi no hay sonidos. He llegado desde muy lejos a cuidar a mi madre que agoniza. La ropo y veo que sus manos están frías como peces de cristal. Su pelo lacio es gris y su piel ya no es morena. La casa también ha envejecido. Lo sé por esa parte del cielo raso que nunca se pudo reparar, Y que cada quince o veinte años tendía a caerse como un sueño o un espejo del sol. Las paredes necesitan una mano de pintura, Me dice mi madre incorporándose como si no la distrajera la presencia de la muerte. Preparo una sopa y comemos escuchando a Bach. Esta puede ser mi última cena con mi madre, pienso, Mientras me pongo al cuello un delantal como lo hacía de niño. Pocos gestos, pocas palabras dice mi madre en la mesa, Tal vez porque ya no queda nada que decirnos, O quizás porque quiso decir tantas cosas, Que simplemente dejó que su silencio se urdiera con la música de los huesos del aire. Yo la secundo, la sigo con los ojos hasta que se pierden los pasillos, Y a lo lejos me dice, buenas noches, me voy a descansar. En mi plato, la sopa ya hace fría, La he dejado intacta para que vengan a comer el padre y la madre de mi madre. Voy a mi cuarto, está igual como entonces, Cierro los ojos y de nuevo tengo quince años, Estoy llegando del colegio y sobre el escritorio están todavía, La libreta verde de mis primeros poemas, La lámpara que llenaba de ámbar el vidrio en la ventana, Los garabatos sobre el papel, una guitarra, La partitura de Asturias de Isaac Albenis, El incienso de clavo de olor, Como venido directamente de la luna. Todo está tranquilo, me he quedado dormido, Sueño que camino con mi madre, De nuevo le llego a la cintura y le oigo decir a otra persona, Sí, se llama Jota y tiene cinco años, Mi madre se va con él, me quedo solo, Contemplo entre lágrimas como crece el musgo Con su baba viscosa al fondo de la alcantarilla, Me despierto, la almohada está empapada, Mi esposa y mis hijos están sentados alrededor de mi cama, Me miran como si hubiese regresado Y un largo, larguísimo viaje, Nos levantamos y una voz desde el fondo de la casa Nos dice que la mesa está servida, Que vayamos a comer, Que pronto se enfriará la cena. Un adolescente encuentra este poema en un viejo cuaderno Y lo atribuye a su padre. Tiene un epígrafe de Peregin Ferrer que dice Odio a los adolescentes, Es fácil tenerles piedad. Esta es la edad de las heridas, La edad de aquellos que no amaron el mundo Porque se fueron fundiendo en él Como rosas fosilizadas en su propia belleza. Los adolescentes miran las cosas con desdén, Conocen la farsa de los espantapájaros, Saben que sería divertido no acatar el consejo, Aplastar con su mano la piel de los cerizos, Beberse toda la lluvia hasta caer de bruces, Hacer, cuando nadie los mire, Una corona de lágrimas que romperán en la sentencia de la nieve. No están al tanto de lo que perderán mañana, Por eso se apresuran a destruir lo que puedan, Salen al sol con sus lentes de aumento Para quemar con paciencia el corazón de Dios, O las falaces mariposas que les revolotean en el estómago Cuando miran a los ojos a otros de su especie. Algunos mueren temprano y los que no, Como víboras que mudan de piel, Van dejando de ser adolescentes Para enfriarse la sangre en la pulcritud de los relojes. Entonces empieza la vida verdadera, Se les desprende la noche del cabello, Les deja de latir esa bandada de monedas transparentes Que llevaron un día bajo el pecho, Y rubios o narcisos o negros de amor O azules de extrañeza, Se elevan por sobre todo risco, Se despeñan al vacío, Porque saben que la felicidad Era esa fotografía donde aparecen solos, Robustos de euforia y arrogancia. Es por eso que merecen la piedad. Los adolescentes no saben que están siéndolo, Hasta que un día descubren, Bajo una sed lejana, Que aquellos fueron años de abundancia, Y de esa época, Como un signo sonoro y deleznable, Ya sólo quedan Las cicatrices de la luz. Guardia El guardia nocturno Toca su silbato como pasando lista A esos fantasmas que no se le aparecen. Yo soy el único que lo escucha en medio de la madrugada, El único que debería salir a pedirle ayuda, A decirle que exorcice, Que espante al ladrón con su silbato, Al asesino, Al melómano triste, A este ser de ceniza que me habita Y no sabe de horas Ni descansos Gracias. Gracias. Gracias Juan Carlos. Aquí ya tenemos a Carmen Berenguer. A ver que no te escuché, Javier. Que ya entró Carmen Berenguer al salón. Ah, ok. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos entonces, Para que, Después de darte la bienvenida Y leer tus generales, Vamos a, Para que inicie. Entonces, Tenemos pues aquí ya, Conectada a Carmen Berenguer, De Santiago de Chile. Es poeta, Cronista, Y artista visual. Galar donada en el año 2008 Con el premio iberoamericano De poesía Pablo Neruda. Candidata al premio nacional De literatura de Chile. Algunos de sus libros, Bobby Sand, Desfallece en el muro. Sayal de pieles. Naciste pintada. La gran hablada. Milay. Con ustedes, La poeta, Carmen. Hola, ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, Carmen. Gracias, Javier. Muchas gracias. Hola, Carmen. Bienvenida. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Juan Carlos Olivas, Acabo de escuchar un poema tuyo. Aleida de Gracia. Muchas gracias. Voy a comenzar entonces con un poema que he escrito no hace poco tiempo. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. ¿De qué manera siento en este instante en que se ha desatado una pandemia y me obliga a pensar que hoy podría morir y el tiempo se nos acorta? Descifra los sentimientos que expresan los dolores, estado interior de mi dolencia, que los aumenta en estado de vejez, que siente y escucha cómo son los huesos que crujen en el desgaste de uso. Así los explico. Se me hincha el brazo derecho y me digo no me duelas. ¿No ves que escribo con él? Déjame que lo soporte al menos. Nos hace el recuento del tiempo vivido. No quiero que me inhabilites. Culpando a la neuropatía es la yapa de la enfermedad del siglo. De todas formas son dolores del aguante de hierbas de tiempos imperecederos en males e intensos. Déjame pensar en lo que viene. ¿Cómo están mis piernas? Déjame caminar donde me lleves. Digo son del alma y son tristes y quiero pensar que este cuerpo ha tenido su caminata febril como para despojarme de ella en forma repentina. Así de taciturno rebelión olvido que tengo los tobillos rotos volando un día al son de trampas y de satinos. ¿No es acaso mi pelo quien expresaba con fuerza este instante de dura pertinencia? Este espejo de la noche sin cerrar los ojos todavía se muestra sempiterno el nuevo rostro del infierno. Aunque ha llegado de forma inusitada no esperaba este mundo de encierro siendo ajena a esta pandemia. Hay montones en todos los rincones. Es como multitudinario de terror en un amanecer en este silencio. Mundano se ha currucado la fauna. ¿Y de qué se trata esto que no me había dado cuenta? De los años que compartimos en cafecitos o en el mate de leche de infancia. Cosas amontonadas se me vienen desnuda. Necesito revisión atolondrada de noches infinitas que según las lluvias anegan el ayer lo que en la pasión brotaron mojadas en la vida sagrada Dionisio. En tiempos cordilleranos cuando la respiración agitada en la tos el eucaliptus en las inhalaciones tortuosas al vapor de su aroma en las orillas del río irrumpe prematuro este silencio de noche en la cuarentena fijada por la razón de costumbres presentes. Enraizado en la lentitud del fuego pausado en ese retorno hecho de costumbres no tiene razón la prohibición el confinamiento de súbito aquí están las sílabas fogosas como rosas secas en las páginas de anoche un aroma no hablado un reencuentro de palabras y cosas de súbito olvidadas por el artículo es azaroso contar las letras como vivo este momento sin pasar por alto la revuelta juvenil y lo que dejó en mi cuerpo un desatino de ira infinita que me hizo añicos el único sentido de la existencia y el olvido de ella cuando se bajaron todas las defensas fui presa de la incertidumbre en ese trance pensé los días vividos cuando se cayó todo el valor del sistema del mundo el que fugazmente conocimos un día y todavía queda más en los estragos del tiempo como si el primero no me hubiera devastado en el segundo me deja sin voz el torbellino de inhalaciones tormento de exhalaciones ese aire infinito donde se aprovechan las palabras del canto afónica yo que fui salvaje aprendí a decir lo máximo en su medida los sentidos del alma y los de la vida semejante que verde el mar que azul la tierra que infinita la llanura en este innoble paraíso qué maravilla vamos leyendo uno en uno o vamos leyendo leo el otro al tiro puede leer otro puede leer otro porque son 10 minutos este son 5 minutos a lo mejor lo leí muy lento no lea lo que pasa es que como esta maravilla que estamos acá Javier Alvarado voy a leer un poema de la piel porque se está dedicado a las pieles parece si es que el título del del evento es a partir de esos libros tuyos voy a leer mala piel perdón que voy a prender un poco la luz está muy oscuro aquí no veo piel que pora no podría ser otra piel de durazno negro pigmento oscuro no otro más que oscuro no otro crin sufroso el sallo que lo cubre y tisna si aquel blanco era la negra piel o la negrura espesa el corazón tensara rojo piel blanca y por blanca virginia verrugosa la oruga sedara el silencio de aquel vellocino pigmento de sedas avienta la oruga su brillo vagará así empolvando las estrías que trepan a la cintura hacia lo velloso la mes cerrara y abriera hondo pigmea su lame vellocida plateara las cien guante sintético de la mano que el guante esconde vacilante al tacto de la cintura drapeada cincha sal y piensan pezones más arriba antes del cuello viveteando cinta cincha acordona las tetas ralas pichas sujetas pique colorean cruces encebado encebado a lunares salmón en la distancia lunar refajo crepe georgie salla bajo sostenedor del cuero que acorpiña la tetada satena rayas pespuntean tajos y más abajo en medio de las piernas ante la melenada labial relieves sallos piernas milón rellenas puntos idos hilos hilado dedos uñetas recortan los aderezos pilares nacientes lunas relevos verde lumier musgo humedece la noche zigzagueante breteles en la cima carnada rolliza pajada en pieles algas que maravilla bello hermosos hermosos poemas bueno vamos a continuar a ver si de repente tenemos nos dan unos cinco minutos o nos da el tiempo para dar la lectura de otro poema continuamos entonces excelente poeta Javier Alvarado de Santiago de Veragua Panamá poeta ganador de premios nacionales e internacionales como el Rubén Darío de Nicaragua en el 2011 el premio nacional de literatura Ricardo Miró en el 2015 entre sus libros tenemos cartas arrojadas al neva el mar que me habita carta natal al país de los locos el pastor resplandeciente y epopeya de las comarcas te escuchamos Javier buenas noches ahora que un abrazo para Juan Carlos Carmen Consuelo todos los que nos sintonizan felicitando a la Feria Internacional del Libro de Panamá por este evento y celebrando el aniversario de un año del Ministerio de Cultura empezaré la lectura con el poema hay una aldea hecha con los poemas de Ledo Ivo tiene un epígrafe Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y salen las antologías con cara de loco Juan Carlos Mestre ya los cangrejos caminan sobre Ledo Ivo sobre las casas y los sueños o los promontorios en la tierra de Maselló ya se volvió mar bajo los barcos y desató sus palabras como gaviotas en el muelle silbando esta vez ese acorde funerio para las carnes de Mengarda para esa abriedad que traspasa las boquitas de los murciélagos y las colillas de cigarro donde se mancha la oscuridad con esa iridicencia de tus constelaciones increpando la resurrección del gallo la leche estelar de las escuelas y el plumaje irredento corajeando entre los patios y entre las casas marinas donde los niños se sientan en el lomo del caracol y las niñas fijan su belleza las estrías teologales de las conchas esta es tu aldea donde un niño llamado Ledo empezó a escribir sus poemas en la arena en los pétalos de la caña y en los trapiches donde el pueblo suda el jugo inmemorial de la caña el jugo equinoccial de la caña el jugo sexual de la caña junto al aroma infinito del cacao junto a las flores del cacao junto a las semillas del cacao donde clareas esta vez sobre las piedras sobre el testamento de una negra bailando zamba silba que te silba el val funerio para las carnes de mengarda y eres tú caminando mulatamente sobre las nucas vacilantes de los cangrejos sobre una iracunda hoguera de agua sobre los pirotes azarados por la espuma reinante por la nieve inventada y el sol que ordeña los milagros de las cabras donde hay brujas y mujeres explicando la redondez de la tierra con rituales dibujados en las esferas monascales del coco y muchachas extrayéndose del corazón cardúmenes de peces ya los cangrejos caminan sobre el ledo hivo en la tierra de Maselló allá en Brasil hay una aldea donde aprendió a escribir poesía un niño antologado con cara de loco separando las patrias de las lenguas emigrante e inmigrante de la lengua portuguesa haciendo la tierra haciendo la jugo de caña haciendo la cacao haciendo la cangrejo sobre las playas de Maselló allá en Brasil hay una aldea hecha con los poemas del edo hivo ahora tengo este poema a uno de los amores de Kafka Dora Diamond y tiene un epígrafe solo quien conoce a Dora sabe lo que es el amor Robert Clostop todo había sido postergado desde esa huida y ese largo peregrinar hasta la prisión junto a su hija en la isla de Man por ser una extranjera enemiga y por hacer extrañas coaliciones con el fuego también salió con el mar alguna vez en un balneario conoció un escritor Frank Cáscal había visto a través de otros ojos su miedo a sujetarse una y otra vez el bañador la playa estaba llena de lugareños y turistas y había quedado en esa búsqueda de la frase legendaria a los últimos párrafos para acabar la obra siempre lúgubre siempre insatisfecho ante su máquina de escribir y ante los amores inconclusos que alguna vez poblaron las islas de Dios en la deriva de las páginas ciertamente la encontró en la innoble tarea de descamar pescados unas manos tan tiernas para tan cruel oficio y ambos rieron y partieron a caminar al atardecer esa Dora Diamond contaba que había otro padre dentro del padre de Kafka que se asilaba tras su mesa de negociante a escuchar de mala gana la prosa de aquel hijo y aún así su crítica la hacía respirar ampliamente en los piélagos de la mañana helada y aunque no hablara nada con su madre aún seguía esperando a los señores de negro alquilados para siempre en la rutina de la cocina o el living o en el aletear de los murciélagos en el desván ya no queda ningún trabajo ningún jefe solo cuidar de la tos y la crisis aquel el último amor de Kafka la actriz de los escenarios de Moscú en las salas de Alemania ahora en este invierno desde el aguaviento de cualquier lugar hasta esta tumba en la United Sinagón Cemetery de Marlowe en Ixham cuando nos apoderamos de la calina solo quien conoce a Dora sabe lo que es el amor lo escribió Robert Klostov cuando nos asaltan las fiebres de Inglaterra fumando cigarrillos de contrabando cuando nada queda eximido para apoderarse de los días en que un sirio se apodera de las catedrales con el silencio del silbato y la marmaja ahora que estoy aquí correspondiendo con una rosa al cuerpo este último testimonio que se puede amar ante la negativa de los padres volviendo una y otra vez hasta el cementerio de Praga donde descansan los judíos muertos en la guerra de algún cansancio espectral de una batida en el holocausto o de pulmones agotados por la tisis esa espectoración cacofónica que persiga Dora Daiman gozando de cada día junto a él más que su obra y terminar en aquel acertijo de Kafka cuando lo vio toser por última vez y ahora otro poema a otro amor de Kafka Julie Gorizet tiene un epígrafe vida y lino lo mismo ata la hebra una mujer en el silencio cose 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 Luis Vidales prohibido amar a una costurera el apellido no se puede colocar sobre una tela y evitar que se transpongan alfileres ese es el destino doloroso de la costura ante la belleza tantas perforaciones para dar paso a la rigidez a las coronaciones del color hoy sobrevivo en mi escritura como si fuese un pájaro vegetado en el invierno un puente desbarrancado hacia el mar negro o hacia el báltico donde reposan las almas de los ahogados no hay vacío para la guerra no hay torpedos ni balas que atraviesen la rosa enemiga soy un niño con manos de jardinero las tijeras de su taller han dejado sobre el suelo mis cabellos y estrategias de navegar junto a usted en una barca en medio de una proa de inocentes recorre estas nociones de escribir y póselas a una capa para recorrer todas las calles de Europa todas las veredas de América los mercados de Asia los puertos de Australia y en el África quedarme en una aldea con su humilde paja y su eterno fogón incrustado en el suelo así la veo en su cuarto de costura de nube en nube de páramo en páramo decapitando en su portar mis ansiedades en la tela un hombre en la algarabía escribe escribe una mujer en el silencio cose 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 en un hospital de tuberculosos una costulera y un escritor tosen 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 ambos han sido desahuciados en el examen nos apresuramos a amar nos apresuramos a coser y a escribir una tijera y una tela y muchas cuartillas no tienen la aprobación de un padre una mujer baja según su oficio en mi máquina de escribir ya todos duermen en mi lecho ya todo se congela gracias excelente mire a ver creo que tenemos tiempo para dar una una ronda tenemos que todavía diez minutos a ver si le damos la oportunidad a a Carmen y a comenzando con Carmen y con Juan Carlos y seguimos pues un poema un poema cada uno empieza yo soy yo Carmen oye el boom parece que está pronto alguien me lo tiene puesto aquí perdón estoy viendo la comunicación que esté bien acá yo me leo yo soy este plagio este plagio es morena negrita de una paletada con cariño negra negrona malteada morenita yo soy imaginativa yo soy una indiferencia una otra edad soy diferente nací en otra piel soy esta diferencia oscura un caos en este continente asalariada negrona a mí me recortan el sueldo a veces no me pagan a mí me cierran las puertas en mi pose irreductible y endémica esta es mi alfombra negra soy la esclava un kilo de carne negra en la feria carneada la ficción pura carne un brazo un muslo esa bueno entonces escuchamos ahora excelente poeta escuchamos a Juan Carlos luego Consuelo y cerramos con Javier a ver si nos da el tiempo de los 10 minutos muy bien cinco minutos tengo ¿verdad? o un poema un poema vale tenemos 10 minutos para los cuatro ok ah ok poema cíclope mírame madre soy un cíclope tengo las palabras petrificadas en las manos quise sorprender a la muerte escondiéndome en el mar pero ella trajo la carne de los hombres hasta esta aldea cubierta de frutos venenosos todavía todavía siento el celo del padre el filo de un puñal en la espalda que me hacía apresurarme hasta la entrada del tártaro hasta las mazmorras pintadas de blanco donde nos coronaban de luz y de locura para luego encadenarnos a una roca fue allí donde los dioses tuvieron compasión pero ya fraguábamos los ídolos de la venganza ya nos sumergíamos en las fauces del volcán para versificar la noche con obsesión de triunfo sin embargo en esta tierra no estaba el enemigo no había de quien vengarse y la cólera hervía en cada entraña de la niebla se retorcía en el azufre la palabra fue entonces que vinieron ellos los hombres soterrados de mar y lecanías pidiendo ayuda hurgando las provisiones terrestres como si de ellos fuese todo pero nosotros anhelábamos la matanza hacernos un collar de huesos para danzar de noche frente a las fogatas y fuimos embaucados por los hombres ellos madre me dieron a beber el vino de las uvas agrias de mi padre y agitaron salterios cantaron canciones llenas de nostalgia todas ellas hablaban de un regreso de una piel suave y clara que aún no sigue esperando y de mi ojo las femaron las lágrimas cada copa me embregaba más y más y caí en el ensueño profundo de las cuevas soñaba contigo con el lecho perfumado de las ninfas derruidas con los pájaros de la antigua Sicilia almidonada ya no tenía miedo a cruzar por sus calles ni elevar una manzana a mi boca ni de llevarme la cosmovisión de los seres al pecho como si fuesen míos como si fuese el dios que exhalaba crepúsculos en las pinceladas de los viejos maestros todo era pasible pero me despertó esa daga que incrustaron en mi ojo a tientas perseguía sus voces con ira me tropezaba con fonemas cayendo de mis labios y los hombres malparidos emprendieron su vida y en del mar a sus pueblos de fragatas mercantes a sus mujeres de pieles suaves y claras a sus perros que los reconocían al llegar fue creciendo la noche de mi odio hasta inundarme de claveles oscuros esta vista envejecido los niños me tiran piedras y se ríen solo las moscas me protegen del frío si pasas por esta playa madre si por casualidad bajaras de tu arco y pusieras tu pie en estas arenas recuérdame mi nombre enséñame de nuevo a sopesar el fuego descríbeme su danza entréname una vez más para matar al hombre con palabras gracias 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 Juan Carlos entonces consuelo en el orden y cerramos con Javier me he estrellado contra el cielo esta mañana la palabra que no dije se hizo crátera en el centro de mi boca lo que quedó de mí podría recogerse con cuchara una que los duendes usan para tragarse auroras y presagios les ha sido muy difícil identificarme el marfil que sustentaba mi vértice en el mundo es ahora una espiral de sueños en soltura ilusiones borrosas astillan mis pulmones el cerebro está lleno de borriones lastimados pero vivos y candiles encendidos para los ritos nobles se me ha derramado la arena de los días en castillos para nadie defendibles y una mancha de señales emergentes de tres neuronas salvadas del colapso han salido carcajadas y un ruido de tambores solo así han sabido de quién es ese cadáver tan bonito gracias 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 consuelo gracias juan carlos gracias carmen gracias por la palabra de todos el poema a solas por la tierra yo que anduve solo por la tierra buscando significado a la orfandad que puedo hallar esta vez en el pecho de la aldea cuando imperan los sentidos esos soforescentes días del invierno o el verano cuando mi letra va detrás de las carretas buscando la ceremonia alegre de las calles busco a deshora el aceite en la lámpara profunda esa mecha umbilical que me guiaba hasta la residencia de mi abuela y de mi madre trazando con guijarros un cordel de escapatoria un pentagrama para bosquejar en el cielo una cantata una capa que me lleva al cielo de los árboles a un bosque de secuoyas milenarias que se tienden en los caminos hasta igualar la cabeza del hombre que está orientada a la aurora de sus nidos a sus diezmadas migraciones esos días de ansia mineral en los que voy hasta el fondo como una roca a la hondura de su limo vuelvo hasta el origen hasta el sopor del mito en las alcobas en que una londra atraviesa la garganta hasta imantar la memorabilia de sus sueños esas estirpes que refulgen en la fe en los bohíos de vanguardia dando a mis rimas identidades de viento algún vestigio de una aureola necesaria yo que anduve solo por la tierra buscando significado a la orfandad regreso a estas calles lambisqueadas por el sol con mis recuerdos desechos por la nieve escudriño algún mito alguna explicación alguna necesidad escapatoria son mis manos que transcienden lo incorpóreo el campo transfigurado de la tierra yo que anduve solo buscando significado a la orfandad persigo con mi llanto con mi risa con el padecimiento del dolor y sigo en marcha muchas gracias gracias Javier gracias Carmen gracias Juan Carlos gracias Gonzalo gracias por habernos ofrecido haberle dado a Panamá esta noche de poesía hermoso realmente y respetos poetas del mundo que tengan buenas noches buenas noches muchas gracias de esta forma concluimos con la presentación memorial de pieles pintadas muchas gracias y será hasta la próxima buenas noches de pieles de pieles de pieles de pieles